Este martes, en los principales centros cambiarios de Nuevo Laredo, el dólar se cotizó en $17.80 a la compra y $18.80 a la venta. Pasan los días, semanas y el dólar parece no tener la capacidad de recobrar las cotizaciones que alcanzó hace apenas unos tres meses, cuando regularmente se vendía en $20 pesos cada unidad y $19.30 a la compra. La situación que se vive a nivel mundial, con guerras que inciden en los precios del petróleo, el amago constante de la Fed con incrementar las tasas de interés. Todo ello contribuye para que la cotización del dólar haya venido a menos, comentó Leopoldo Castañeda García, propietario de un centro cambiario. Muchos expertos aseguraban que el precio del dólar ante el peso sería de cuando menos $25 pesos por uno a estas alturas y se equivocaron. Ahí tenemos las cotizaciones y lo variable que se ha mantenido la divisa verde, agregó Leopoldo Castañeda, propietario de un centro cambiario. Para Liderweb, José Luis García, con información e imágenes de Feliciano Diegues.